Están jugando fútbol Pero dicen deportes electrónicos Ah, ok Bueno, pues nos dicen Que ya estamos Estamos transmitiendo Ya en vivo No aparece en Facebook No, todavía no Ok Ya Ya estamos Tere Ah, me lo puedes mandar por favor Hola, hola a todos Bienvenidos a estas ¿Si entraste? No, me lo puedes mandar otra vez de nuevo Por favor Ok Un segundito Hola, hola a todos Estamos conectándonos Para empezar con nuestra transmisión Y Un segundito Para arrancar Ya casi arrancamos Un segundo No, no se les esperen Es que estoy Eh Conectándome también Por aquí Listo Pues bienvenidos a esta transmisión en vivo De problemas y partidas de ajedrez Emblemáticas Es una transmisión que estamos haciendo Desde la Dirección de Deportes De la UNAM Yo me llamo Astrid Martín del Campo Soy entrenadora de ajedrez de la UNAM Y me acompaña Tere Ávila Hola Hola a todos Tere es miembro De el equipo representativo De ajedrez de la UNAM Tere, pues si quieres Cuéntales un poco A las personas que nos están viendo De qué facultad eres Ah sí Hola a todos Soy de la facultad de ciencias Estudio biología La mejor carrera Bueno pues Y bueno Aquí vamos a comenzar esta transmisión Con una gran entrenadora Que es Astrid Martín del Campo Gracias Tere Este Pues bueno Biología Una carrera Muy bonita ¿En qué semestre vas Tere? Ay En sexto En sexto En sexto semestre Bueno pues Queremos decirles Que el objetivo De esta transmisión Es que ahora Que tenemos que estar Pues en nuestras Casas Podamos llevar Hasta sus hogares Pues unas partidas De ajedrez Unos problemas Que en las tardes De domingo Tengan una manera De entretenerse Con el ajedrez Estamos buscando Que este tipo De transmisiones Sean todos los domingos A las seis de la tarde Ahora voy a Mostrar las partidas Yo Yo las voy a explicar Tere me va a ayudar Atendiendo el chat De todas las personas Que nos acompañan Pueden enviarnos Preguntas Sugerencias Este Lo que ustedes quieran Les voy a hacer Algunas preguntas Sobre las partidas Que vamos a mostrar Y ustedes nos dicen Si Que jugada Piensan Que se va a hacer Etcétera Etcétera Entonces bueno Hoy arrancamos Es nuestra primera Transmisión en vivo Y en las próximas Transmisiones Lo que vamos a hacer Es que vamos a estar Invitando A otros entrenadores De la UNAM De ajedrez Y a otros seleccionados A otros estudiantes Deportistas Del equipo representativo De la UNAM Para que también Nos muestren partidas Nos pongan problemas Y bueno Que sea bastante dinámica Esta Esta actividad Eh Hoy vamos a comenzar Con dos partidas De el mejor ajedrecista Que ha tenido Nuestro país Carlos Torre Repeto Ajedrecista Yucateco Que Eh Bueno Eh Merece el título Como el mejor Que ha tenido México Ya que En los años 20 Es cuando Él Eh Juega Ajedrez Y compite Eh Con los mejores Del mundo Eh Se enfrenta A los campeones Del mundo De la época Se enfrenta Al ásquer Se enfrenta A capa blanca Cubano Se enfrenta A Alekin Que después Sería campeón Del mundo También Entonces bueno Estos tres Grandes ajedrecistas Que llegaron a ser Los campeones Mundiales Eh Carlos Torres Se enfrenta A ellos En un momento En el que están Eh En el punto Máximo De sus carreras Porque también Alguien puede Enfrentarse A un jugador Que Eh Después Va a ser muy bueno Pero cuando apenas Estaba empezando ¿Verdad? O Que Eh Ya está En su fase De declive ¿No? Pero no O sea Carlos Torres Jugó con los que Fueron campeones Mundiales Jugó cuando estaban En lo máximo De su carrera Y Eh Logró Impresionantes Resultados La partida Que vamos a ver hoy Es una partida Que le gana Al ásquer ¿No? Este Posteriormente Sería campeón Del mundo Entonces bueno Estaban los dos En su máximo nivel Y Eh Es verdad Que Carlos Torres Perdió También Partidas Muy interesantes ¿Verdad? Pero pues hoy Para arrancar Queremos mostrar Las que ganó Eh Otro Objetivo De esta Transmisión Es pues Que La gente Eh Las personas Que nos ven Vayan adquiriendo Cultura ajedrecística Eh Para quienes ya Practican el ajedrez Pues bueno Estas partidas Deben de ser Conocidas Eh Para quienes no están Muy familiarizados En el ámbito ajedrecístico Pues estas partidas Pueden ser novedosas ¿No? Eh Carlos Torres ¿Qué más les puedo decir? El año pasado Se estrenó una partida De él Eh Una partida Una película Mexicana Sobre esta figura Del ajedrez Estuvo en la Cineteca Y en la UNAM Y Eh También sale En una partida Muda Muy interesante Que está en YouTube Para que la busquen Es una partida Cómica Eh Que se llama La fiebre del ajedrez Entonces bueno Búsquenlo Y ahí sale también Imágenes De Carlos Torre Jugando ¿No? Pero bueno Vamos a pasar ya Al tema Que nos ocupa Vamos a ver Las partidas De Carlos Torre Y ahora Les voy a compartir Mi pantalla Para poder Empezar a ver Estas partidas Listo Pues aquí tenemos La partida Que Carlos Torre Juega Contra Emanuel Lásker Y Carlos Torre Lleva blancas Lásker Lleva negras Es una partida Jugada En 1925 Y estamos en el año 2020 Entonces bueno Hace 100 años Que Carlos Torre Jugó esta partida ¿Verdad? Un poquito menos De Un poquito más Más bien de 100 años Menos Entonces ya faltan 5 años Y esta partida La jugó En Moscú Vamos a Verla ahora Y vean Carlos Torre Con blancas Juega D4 Aquí Lásker Contesta Caballo F6 Carlos Torre Saca su caballo A F3 Y Lásker Juega E6 Torre Juega Alfil G5 Se llama El ataque Torre Precisamente ¿Verdad? C5 Juega El negro Y Torre Solidifica El centro Con La jugada E3 Toma C Por D4 Y Torre Toma Con El peón De Por D4 Para Mantener La ventaja Despacio En el centro Con su peón Lásker Juega Alfil E7 Y El blanco Saca su caballo De B Aquí está A D2 Ahora El negro Juega D6 Esta jugada Pues es interesante ¿Verdad? Podría haber Jugado El peón De B6 Hasta D5 Pero Eso Permitiría En un futuro Meter nuestro caballo En E5 Pero Las dos jugadas Pues se ven Interesantes Lásker Opta Por Jugar D6 Aquí El mexicano Hace C3 Solidificando Su posición En el centro Defendiendo Al peón De B4 Y Posiblemente Para traer El alfil El alfil A D3 Y tomar Esta diagonal Vamos a ver Ahora Que hace Lásker Lásker Saca Su caballo De B Y lo mueve A D7 Hasta aquí Jugadas De desarrollo Bastante Normales ¿Verdad? Lásker Saca Su alfil A la mejor Casilla Posible Que es Alfil D3 Y Lásker Mueve El peón A B6 Para habilitar Al alfil De C8 Hasta aquí Todo Tranquilo Lásker Mueve Su caballo A C4 Y Lásker Saca Su alfil A B7 Ahora Torre Mueve Su Dama A E2 Ya no voy a decir Torre Para que no se confundan Con que muevo Una torre ¿Verdad? Voy a decir Nada más Las blancas Ya sabemos Que es Carlos Torre Juega Dama E2 Centraliza La dama La pone En la única Columna Semiabierta Ahora Tiene la posibilidad De enrocarse Largo O enrocarse Corto Todos ustedes Saben que El enroque Largo Pues es Bastante Peligroso ¿Verdad? Porque Son más Casillas Que hay que defender El rey Está más lejos De la casilla A2 Y además Pues ya está abierta La diagonal Con la jugada C3 Y podrían empezar A atacarnos Muy rápido Pero bueno Esta jugada Nos mantiene Con posibilidad De hacer algo Que no creo que haga Pero bueno También está El enroque Corto ¿Qué hace ahora? Lasker Pues también Saca su dama ¿Verdad? La coloca En la otra Columna Semiabierta Y a pesar De que también Puede jugar Eh Oh oh Esa no es Aunque también Puede jugar Enroque largo Pues sería Bastante peligroso Para ambos Bandos ¿No? Simplemente Están colocando Su dama Y para que en un futuro Las torres Puedan Eh ¿Cómo se dice? Un segundito Ok Este Bueno ¿Todo bien Tere En el chat? Nos están Dando sus comentarios Ok ¿Qué comentario? Si quieres Una de las personas Ya conocen esta partida Ok Ya conocen estos temas Vamos a continuar A ver si ¿No? 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 Bueno Entonces Ahora Fíjense que El blanco La jugada que va a hacer Es enroque corto Y el negro Se enroca corto A pesar de que La mayoría De las personas Que ya están Avesadas en el ajedrez Conocen esta partida Pues claro Es la del mejor ajedrez Está mexicano ¿Verdad? Con el ex campeón Del mundo Emanuel Lásker Jugador alemán ¿Verdad? Pues es una partida Que resulta Increíble ¿No? Es muy hermosa Y es por eso Que la escogimos Más adelante En las siguientes transmisiones Buscaremos partidas Más extrañas Ajá Etcétera Pero quisimos empezar Con un mexicano Y quisimos empezar Con una belleza ¿No? Como esta Hasta aquí Todo normal Podemos detenernos Un segundo A analizar esta posición Y pues podemos ver Que ya ambos bandos Han desarrollado Todas sus piezas Y como el blanco Tiene pues Una ventaja De espacio ¿Verdad? Porque tienen Un peón En D4 Y el negro Tiene sus peones centrales En E6 Y en D6 Por otro lado Tiene a los alfiles En dos diagonales Muy interesantes Atacando al enroque Negro ¿Verdad? Del enroque corto Y el alfil Del negro Pues es más pasivo El alfil negro Y el alfil blanco Está El alfil de casillas blancas De las negras A pesar de que está Ocupando la gran diagonal Y está en una excelente posición La ideal para un alfil Pues no contribuye Pues no contribuye A la defensa Del enroque corto Del rey negro Entonces La dama Vean como Las dos damas Ya tienen a las torres Comunicadas Pero la dama negra Tampoco contribuye A la defensa Del enroque negro Esto es lo que empieza A darle ideas A las piezas blancas Conducidas por Carlos Torre Para planear un ataque Al enroque ¿Qué va a hacer ahora Carlos Torre? Bueno Su siguiente jugada Es Torre E1 Vean como Sigue Mejorando La posición De sus piezas Y Piensa que todavía No es momento De iniciar un ataque Mejor prefiere Mejorar Todavía Más La posición De las piezas Y trae la torre De F A E1 Para Ponerla en la columna Semiabierta Lasker Hace lo mismo Trae la torre De F A E8 Para Colocarlo en una Casilla central ¿Qué va a hacer ahora Nuestro jugador? Pues Trae la torre De A A D1 Y ya las dos torres Están bien centralizadas Y Lasker Juega Caballo A F8 ¿Cómo continúa Esta partida? Pues Lasker Hace esta jugada Que es Bastante Interesante Alfil Lo va a mover Hasta C1 Esta jugada Llega a sacarnos Un poquito De onda ¿Verdad? Porque Pues es una pieza Que ya estaba desarrollada Y la trae A su ¿Cuál será El objetivo De traer El alfil El alfil A C1 A ver Todos los que nos Acompañan En el público En los comentarios A ver A ver Tere está atenta A los comentarios A ver si le pueden decir ¿Alguien sabe Por qué Carlos Torre Hace esta jugada Regresa El alfil Hasta C1 ¿Te han comentado Algo Tere? Parece que no Nadie sabe Dar unos minutitos A ver Si alguien La responde Ok Y los que ya Conocen la partida Lo importante Aquí es participar No importa si se equivoca Así empezamos todos Equivocando Ahora Fíjense Los que ya Conocen la partida También pueden participar Y ayudarnos A Saber que están ahí Y que nos digan Aquí nos dice Jayo Villa Que es para defender El peón de B2 Bueno ¿Cómo se llama? Se llama Jayo Villa Jayo Bueno Jayo Villa Pues déjame decirte Que si la idea De regresar El alfil Hasta C1 Fuera para defender Un peón Pues sería Un muy mal plan ¿Verdad? Porque el alfil Acá hay uno Interesante De Jacqueline Isabel Que nos está apoyando Para caballo G5 Exacto Entonces mira La primera participación Regresar el alfil A C1 Para defender Un peón Para empezar Fíjense que este peón Ya está defendido Por el caballo Y número 2 Nadie Absolutamente De las piezas negras Está atacando el peón Entonces quitar Una pieza De una posición agresiva De una posición agresiva Meterlas a su casa ¿Verdad? Para defender un peón Que ya está defendido Y que nadie ataca Pues no tendría Mucho sentido Pero ahora La siguiente persona Que se llama ¿Cómo se llama Tere? Jacqueline Isabel Que dice que caballo G5 Jacqueline Jacqueline Tiene la idea Correcta La idea Es empezar A presionar El enroque corto Y atacar Al rey negro Con caballo G5 Y esta jugada Amenaza Entrar con el alfil Con la dama Después quizá Con las torres Con el otro caballo Ya veremos Pero el objetivo Es dejarle la casilla Al caballo Veamos que hizo Lásker Lásker juega Caballo A D5 Y ahora Viene Carlos Torre A hacer la jugada Que nos dijo Jacqueline Caballo G5 Bueno Entra el caballo Y Bueno El caballo Puede ser capturado Por el alfil negro Pero Pues obviamente Está defendido Por el alfil Blanco ¿Verdad? Si el negro Si lo captura Entrega a su pareja De alfiles Y con una pareja De alfiles Se puede hacer mucho En este tipo De posiciones Exacto Entonces el alfil Podría capturar Pero Primero Pierde la pareja De alfiles Y segundo Al entrar Con este alfil La dama Y vean Como las torres Ustedes saben Que las torres Se mueven Por columnas abiertas Y cuando No tenemos Columnas abiertas Las torres Llegan rápidamente Por la tercera fila A ocupar Las columnas Que Vienen a atacar Entonces Todas las piezas blancas Están dispuestas Para el ataque Bueno Este caballo Está un poco lejos Pero los dos alfiles La dama Y el caballo Las torres Por la tercera fila Llegan rápido Mientras que vean Como dama Y alfil Están un poco Fuera del flanco De rey Entonces bueno Entramos con el caballo A g5 A g5 Y ahora Vamos a ver Que hace Lasker Lasker Ataca Al caballo De c4 Pregunta Para todos los que nos están viendo ¿A dónde se debe De retirar ese caballo? A ver Vamos a ver Si Si nos dicen Buenas jugadas O malas jugadas Acuérdense Que en ajedrez Hay que pensar Antes de tirar Y pensar En la consecuencia De nuestros actos Primero Imaginen la jugada Que harán Y qué les pasa Después de su jugada No La juegan Y luego Chin Ya perdí Ok Entonces bueno Chequen muy bien Que Este ¿Qué jugada van a hacer? A ver ¿A dónde Mueven ese caballo Las blancas? ¿Qué nos dicen Tere? Los que nos han preguntado Aquí nos pregunta Plus Que más o menos ¿Cuánto tiempo duró la partida? La partida que jugaron Lasker Y Carlos Torre La verdad No tengo Ni idea Pero En esa época Pues obviamente Era ritmo clásico Y No Se las debo Investigar Ese dato Nunca me lo había preguntado Ni siquiera yo Este Pero no No lo sé No sé cuánto duro Ya tenemos La jugada ganadora A ver ¿Qué jugada nos dijeron Tere? Piero Oscar Nos dijo caballo A3 Perfecto Piero Oscar Juega como Carlos Torre Y mueve A3 A3 Vean que es la única casilla Posible ¿Por qué? Porque si este caballo Se mueve A E3 O se mueve A D2 Bloquea La acción La acción del alfil Que defiende Este caballo Entonces perderíamos Una pieza ¿Verdad? Obviamente no Podemos arregalar El caballo En ninguna otra casilla Y vemos La jugada Que hace Carlos Torre Caballo A3 A su vez Atacando el peón De B5 Es verdad Que Carlos Torre Está pensando En un ataque Al flanco de rey Pero bueno Si por otro lado Sacamos ventajas Pues tampoco estaría mal ¿Verdad? Bueno Carlos Torre Se retira A A3 ¿Y qué es lo que hace Ahora Lásker? Lásker Sube el peón A B4 El blanco Toma C por B4 Y El negro Toma Caballo Por B4 Ahora fíjense ¿Qué está atacando Ese caballo negro? Ataca dos cosas Observen que ataca El peón De A2 Y el alfil De D3 ¿Verdad? Como decía Hace un momento Tere Perder la pareja De alfiles Pues no es muy conveniente Sobre todo Porque los alfiles Pueden atacar Muy bien Por blancas y negras Por casillas blancas Y negras Y en este momento Parecería que la jugada Natural Es alfil A B1 Si la acaban de poner En el chat ¿Qué? ¿Perdón? Sugirieron Alfil B1 Exacto Alfil B1 Es una jugada Posible En la que Defendemos el peón Y evitamos Que nos coman El alfil Esa jugada Podría ser interesante Si no hubiera Otra mejor De hecho De hecho es la jugada Más obvia Pero hay una jugada Mucho mejor Y más que defender Un peón Y más que defender La pareja De alfiles Carlos Torre Se lanza Al ataque Y le dice Cómete el peón Vean cómo Yo estoy Llevando Todas mis fuerzas Al ataque Y este peón Pues obviamente No sirve para nada ¿Verdad? En una posición De ataque ¿Qué está atacando Aquí el blanco? Está atacando La casilla F7 Con dama Y con caballo ¿Verdad? Entonces Y estamos atacando La casilla H7 La atacamos Con dama Con caballo Y con alfil El negro La defiende Con caballo Y con rey Atacan Tres blancas Defienden Dos negras Y la casilla F7 Atacan Dos blancas Y defiende Solo el rey Entonces Esta jugada Es súper agresiva ¿Qué va a hacer Entonces Lasker? Pues Lasker No es tan tonto ¿Verdad? Y elimina Al caballo Dice Primero Me como A la pieza Que me está Molestando Tanto Y después Veo cómo Soluciono Lo demás Carlos Torre Toma Al alfil Y ahora Sigue con El ataque Al punto H7 Aunque ya está Defendido Con dos Y ataca Con dos Y ahora ¿Cuál es la ventaja Pues piensa Que tiene su pareja De alfiles? Por eso es que En vez de ganar Un peón Que no sirve mucho ¿Verdad? En esta posición De ataque Y dejarle Todo el ataque A las blancas ¿Qué va a hacer Lasker? Como auténtico Campeón mundial Que es Mejor Se come al alfil Se come al alfil Y elimina La pareja De alfiles Pero Ya habíamos comentado Algo muy interesante Que las torres Son demasiado Agresivas Cuando Suben a la tercera fila Y Con esto Nos ahorran Un tiempo Y la torre Se incorpora Para venir A atacar Por aquí Torre Por B3 ¿Qué va a hacer Ahora el negro? El negro Juega Una jugada Interesantísima Dama A5 ¿Qué ataca Dama A5? A ver Vamos a preguntarles A los que nos están viendo Se ve una jugada Peligrosa ¿No? Bastante Peligrosa Para las blancas Es muy agresiva Lasker Pues Insisto Es Un campeón mundial El mejor jugador Del mundo En su tiempo Y Pues no es Nada sencillo ¿Verdad? Ahora ¿Qué está haciendo Aquí Lasker? ¿Para qué jugó Dama A5? Quisiera que La gente Las personas Que nos están acompañando Nos dijeran ¿Cuál es la idea De jugar Dama A5? Aquí nos responde Fatis Calderón Que está atacando A la torre Al alfil Y al caballo Bueno, al caballo no Porque está defendido Pero sí está atacando A la torre Y al alfil Y posteriormente Se puede hacer un F6 Ganando pieza Exacto El caballo Si lo ataca ¿Verdad? Pero está defendido Eso no le preocupa En absoluto Al blanco Está atacando La torre de E1 Y amenaza Mati Vean que jugada Tan peligrosa Si nada más Atacaran una sola cosa Pues simplemente La quitamos Y el ataque No sirve para nada Pero está atacando También al alfil Y atacando al alfil Ajá Aunque el alfil Está defendido Está clavado ¿Qué significa? Que está clavado Que no se puede mover Porque detrás está la dama Y nadie defiende a la dama Entonces la jugada Como decía Tere F6 O H6 Son dos jugadas Que atacan al alfil Y el alfil Y el alfil no puede retirarse Porque pierde dama Vean que interesante Ahora Lo interesante De hacer transmisiones En vivo Es que interactuemos Con las personas Que nos ven Viene la pregunta ¿Qué jugada Proponen Para las blancas? ¿Cómo puede el blanco Solucionar este problema? Le están atacando El alfil O sea Está clavado Y le están atacando La torre Insisto Si movemos la torre Pongan mucha atención Nos juegan F6 O H6 Y el alfil No se puede quitar Porque le volamos La dama Entonces estamos Perdiendo esta pieza Y también Nos están dando mate Acá ¿Podremos salvar Las dos Al mismo tiempo? Veamos ¿Qué nos dicen Nuestros acompañantes? Tere Ya Návila Nos comenta Que caballo C2 Pero como ya habíamos Mencionado Si caballo C2 Viene H6 O F6 Y si quitas el alfil Pues te capturan Exacto Pero aunque no lo quites También ya te están amenazando Capturar la pieza Exacto Entonces fíjense Caballo C2 Que propuso Aquí Aquí Ya Jeremy Hilario La encontró Ok Entonces vamos por partes Caballo C2 Defiende a la torre Pero no solucionó Este problema Nos juegan H6 O Y el alfil Está clavado Y lo vamos a perder ¿Qué jugada nos dice Jeremy? Jeremy nos dice B4 B4 Fíjense que esa es una posibilidad ¿Y nadie mencionó alfil B2? No, nadie Bueno, alfil B2 es malísima ¿Verdad? Porque pierde la dama Ok Pues la forma de solucionar este gran problema Es con la jugada que nos dice Jeremy Perdón, le va el blanco Y el blanco Un segundo Aquí está B4 B4 El blanco regala un peón ¿Verdad? Con esto evita que la dama siga en la fila 5 Y si la dama se quita de la fila 5 Pues ya no estaría el alfil clavado Y ahora sí podemos hacer lo que queramos con nuestra torre Y este ¿Cómo se llama? Y ya solucionamos el problema Pero además Pregunta para el público La dama no puede comerse al peón de B4 Es un peón envenenado ¿Qué significa en ajedrez que un peón está envenenado? Pues que si te lo comes te va a ir fatal ¿Sí? Entonces es un regalo como la manzana envenenada de Blancanieves ¿Verdad? Te la comes Y seguro te indigestas Claro Porque te mueres ¿Qué nos dice el público? Dama por B4 Comerse ese peón Es algo malísimo ¿Por qué? ¿Alguien nos ha dicho? No, aún no Vamos a dar tantito tiempo para ver si la encuentran Bueno, si las negras se comen este peón Les va fatal ¿Qué jugada hace ahora el blanco? Que castiga esa imprudencia del negro Entonces vean Mientras esperamos a ver qué nos dice el público Vean qué interesante Las negras sacaron a la dama a A5 Y con una amenaza durísima Y con una amenaza durísima Pero el blanco contesta con una jugada también impresionante ¿No? Regalando un peón Pero además un peón envenenado ¿Alguien nos dijo ya qué pasa si se come el peón? Sí, ya hay muchos comentarios Ok Torre B1 Torre B1 Torre B1 Vean todos cómo si se come el peón Viene torre B1 atacando a la dama La dama no se puede comer a la torre Porque está defendida por el caballo Y cuando se quite le ganamos este alfil Y vean cómo torre por alfil Ganamos una pieza Y tenemos un ataque nuevamente al punto F7 Lo cual pues es bastante peligroso para las negras Entonces las negras ¿Qué van a hacer? Las que no se come el peón Obviamente Y juega dama F5 Aquí quiero responder una duda Ajá ¿Qué pasaba si torre B3 en vez de torre D1? Pues bueno Torre B3 Dama por B4 Torre B3 Pues aquí ya te dan mate Te comen la torre de D1 Por eso no sé Exacto Gracias Tere Si a torre se viene a B3 Con la misma idea Vean cómo en ajedrez No es lo mismo A más B que B más A Entonces Con la misma idea De atacar a la dama Y comernos al alfil Esta sería malísima Porque te comen la torre Y te dan mate Entonces tiene que ser forzosamente Con esta torre Defendida por Que es la que nos está atacando el blanco Y defendida por el caballo Bueno La dama Se va a ir a F5 Ahora El blanco Bueno Bueno Vean cómo Ya no está atacada la torre de E1 Y ya podemos jugar lo que queramos Nos siguen amenazando H6 Y el alfil está clavado ¿Verdad? Porque aquí está la dama Porque aquí está la dama Pero nos están atacando ahora La torre de D3 ¿Qué va a hacer Carlos Torre? Vean esto Juega torre a G3 Y obviamente ¿Qué jugada hace el negro Para ganar una pieza? H6 El alfil está clavado Otra vez Otra vez viene esto Tema de H6 Y Pero aquí vemos que es súper diferente Porque ya llevamos más piezas Al flanco de rey Estamos atacando Ya estamos atacando Exacto Vean cómo la torre Ya se vino a G3 ¿Verdad? Y no es lo mismo H6 Con la torre por acá Y dándonos mate ¿Verdad? A Ahora Que tenemos la torre En la columna G ¿Qué jugada? Pregunta para el público ¿Qué jugada Les gusta Para el Blanco? A ver qué nos dicen No, no hay Bueno Vamos a continuar Aquí nos dicen No, todavía no No hay Nos dicen ¿Tú quieres dama por H6? No Regalar la dama por H6 No Jóvenes No regalen la dama Ahí Sería muy malo Bueno La jugada que hace Carlos Torre Vean que interesante La única pieza que no está atacando Es el caballo Y el caballo se suma al ataque Caballo a C4 ¿Para qué es caballo C4? Regalando el alfil ¿Qué pasa si el negro se come a este alfil? Ah, pues le jugamos caballo por D6 Atacando F7 Atacando F5 Y atacando B7 Vean qué interesante Obviamente la jugada más fuerte es la dama Y nos están dando aquí unos jaques espantosos Si la dama se va Pues es muy probable que por aquí lo matemos Entonces, a peón H por G5 La mejor jugada será caballo por D6 Si el negro juega dama G6 para cambiar damas Pues sencillamente le cambiamos las damas Y nos comemos al alfil Recuperamos la pieza que habíamos perdido aquí Y además nos comimos un peón Y le dejamos doblados estos peones Y lo estamos atacando Entonces, H por G5 No gana una pieza Porque aquí le atacamos al alfil y a la dama ¿Verdad? Bueno Y recuperamos ahí nuestra pieza Exacto Entonces, Lasker no se come al alfil Y mejor quita su dama Dama D5 Defiende el peón de D6 Y sigue la amenaza Me voy a comer a ese alfil El alfil sigue clavado Ahora pregunta Que perdón Le ataca al caballo Le ataca al caballo Ya parece hasta perdido Pero vean Que peligroso está esto La jugada de Lasker parece buena ¿Verdad? Defiende el peón Mantiene el ataque al alfil Que está clavado Y ataca al caballo blanco ¿Cómo soluciona el gran maestro mexicano Esta posición? A ver, amigos que nos están viendo O los que ya conocen la partida Quien guste ¿Alguien nos contesta? ¿Tere? No, aún no Todavía no nos contesto ¿Aún no? Bueno Se las vamos a decir ya Porque es una jugada Porque es una jugada muy importante Y si alguien la ve Ya tenemos otro gran maestro Nos dicen que alfil F6 Esa es la jugada ¿Verdad? Bueno No puede ser ahorita alfil F6 Porque necesitamos a este caballo También en nuestro ataque Primero atacamos a la dama Ajá La dama se tiene que volver a mover La dama se mantiene en la quinta fila ¿Ok? Para poder seguir clavando al caballo Y una vez que nuestro caballo Ya está en E3 Vean Ahora sí juegan alfil F6 ¿Qué hizo? ¿Qué regaló el blanco en este momento? La dama ya Regaló la dama El alfil que estaba clavado lo quitó Y ahora la dama se va a comer a la otra dama No puede ser ¿Feliz? Pues no tan feliz Porque esta partida es muy famosa Porque aplica un método en ajedrez Que se llama el remolino O la lanzadera Y lo vamos a explicar ahora Va a ganar de una forma muy brillante Carlos Torre Vean como Con dama de menos Sacrificando a la dama Torre por G7 Jaque ¿Cuántas opciones tiene el negro De quitarse este jaque? Pues solamente una Que es Rey H8 Y ahora fíjense como El negro puede El blanco va a estar comiendo piezas Y el negro no tiene más que una opción Torre por F7 Jaque Y las negras Única Regresarse a G8 Le volvemos a dar su jaque Y única Rey H8 Pum Seguimos comiendo jaque Y única Rey G8 Regresamos a darle un jaque Y única Rey H8 Y ahora Pues nos podríamos comer Al peón de A7 Y hacer lo mismo Pero La torre quedaría libre Para comerse a nuestro peón Entonces Activaríamos a la torre negra Por lo tanto Este peón Mejor se lo dejamos Y la jugada ¿Qué va a hacer? Porque perdería Cambiaríamos este peón Por el de acá Y además Activaríamos a su torre Entonces No ganamos ningún peón ¿Qué hizo Carlos Torre aquí? Torre G5 Jaque Vean qué maravilla Atacando ahora Sí la torre La dama Perdón Y va a recuperar La dama que sacrificó El negro tiene Una sola jugada Que es Rey H7 Y ahora Pum Nos comemos A la dama Vean Cuenten Cómo está la posición Después de sacrificar La dama Y recuperarla Las blancas Tienen seis peones Dos torres Caballo Y alfil Y las negras Tienen cuatro peones Dos torres Y caballo Aparentemente El blanco Quedó con un alfil De más Y dos peones Pero esto es en apariencia Porque le toca al negro Y ahora el negro Recupera Una de sus piezas Perdidas Pregunta para nuestro Público ¿Con qué jugada El negro Recupera una pieza? Hay que esperar unos minutitos Porque creo que vamos Adelantados a la transmisión En vivo Para que Para que les demos Un poquito más de tiempo Ah, ok Bueno, entonces Chicos Estamos esperando Sus respuestas Para que nos digan Cómo Recupera la pieza De menos Que tiene el negro Pero vean Que aunque Y todas son correctas Rey G6 Exacto El negro juega Rey G6 Atacando torre Y alfil Que va a ser El blanco Tiene que quitar la torre Que vale más Que el alfil Pero vean Que la torre Está atacando un peón Nos conviene Seguir atacando ese peón Y juega Torre H3 El rey Se come al alfil Y ahora Nos comemos A El peón Con jaque El rey se quita Atacando a la torre ¿Verdad? Y nos quitamos nosotros Volvemos a contar Y vemos Que llevamos Tres peones de ventaja Tres peones de ventaja Demasiada ventaja Y más Al nivel De los grandes maestros Sin embargo Pues va a intentar algo Todavía Lásquer Trae la torre De E A B8 Atacando el peón Y primero Que hace Carlos Torre Le da un jaque ¿Verdad? En G3 El rey se quita A F5 Y otro jaque En F3 El rey se quita A G6 Y el rey Pues ya se mantiene Alejado de la defensa De estos peones Y Ahora sí Carlos Torre Defiende a su peoncito Con A3 El negro Juega A5 Para presionar Ese peón Toma Carlos Torre Toma El negro Que es Lásquer Y ahora Carlos Torre Juega Caballo A C4 Ataca a la torre Defiende a su peón Y a su vez Ataca al peón De D6 Y está activando Y está activando Todas sus piezas ¿No? Ya todo lo que le falta Ya está Exacto Vean cómo Tiene todo defendido Todas las piezas activas ¿Verdad? Las torres Bastante Centralizadas Y pues bueno Las negras No pueden quitar La torre De D8 Porque está Defendiendo al caballo ¿Qué hace Lásquer? Primero viene A atacar un peón ¿Verdad? El de El de D4 Y Carlos Torre Defiende el peón Con torre F4 Y pues hay que sacar Ese caballo ¿Para qué? Pues primero Para ponerlo a jugar ¿Verdad? Que está demasiado lejos De la acción Y segundo Para liberar A su torre Negra Y que al mover El caballo Pregunta para nuestro Público ¿Qué va a jugar Ahora el blanco? Vamos a esperar Tantito A que quienes Nos están viendo Nos digan ¿Cuál será La mejor jugada De las blancas Aquí? Obviamente Ya la dije yo Perdón Torre Por El caballo Estaba defendiendo El peón De E6 Y al moverlo Pues lo comemos Con jaque ¿Verdad? El rey se quita Atacando a la torre Blanca Y simplemente Lo defendemos Ahora Aquí habría que ver Otra cosa muy interesante Existe algo Que es muy conocido Como tema Importantísimo En ajedrez Que es el mate En la última fila Tanto el mate Al rey blanco Como Se puede dar También a las negras Entonces Esta torre No es tan fácil Que coma el peón Porque Nos dan mate Entonces Quita su caballo Lásker Pero Lo interesante Es que comemos Con jaque Y después Podemos defendernos Aguas La partida Nunca Debe De Relajarse Así como Estamos en época De pandemia Y no debemos Relajar las medidas Porque nos puede ir Muy mal Igualito en ajedrez No relajarse El blanco Podría Sentirse ganado Decir ¿Cómo es posible Si le llevo Tengo cinco peones Y el dos ¿Verdad? Le llevo tres peones De ventaja Un peón pasado O sea Ya esto es pan comido Y moles ¿No? Viene acá la torre Y le da mate Entonces Vean cómo Le damos un jaque El negro Ataca A la torre blanca De F4 Y amenaza mate ¿Cómo defender Las dos cosas Al mismo tiempo? Evidentemente Jugadores Con un poco De nivel Pues ya saben Que desde que Se comió el peón Pues ya había visto Que con G3 Le da Un espacio De escape Al rey Y ya no Lo pueden matar Ahora Aquí El negro Se rindió Y terminó La partida Ajá Entonces Pues bueno Les comentaba Que esta partida Se llama La lanzadera Y vamos a terminar La transmisión De hoy Con otra partida En la que también Se aplicó El mismo tema Pero con otras piezas La lanzadera O el remolino Vamos a regresar Un poquito A la partida De Lasker El objetivo De estas transmisiones Es que después Ustedes la busquen En internet La vuelvan A recrear Y pues repasen Y aprendan Por qué Le fue tan mal Aquí Hay una anécdota Bastante interesante En la que le preguntan A Carlos Torre Que qué opina De esta partida Y alguien sabe Qué contestó ¿Tú sabes Tere? No No sé Pues dijo Que era la peor Partida de su vida Que cometió Muchísimos errores Y que Lasker También Que era una partida Muy mala Pero bueno Sin errores Pues no hay ajedrez ¿Verdad? Y la belleza De esta partida Es que Hay mucho sacrificio Hay mucho ataque Estuvo muy interesante Y bueno Aquí vamos a reproducirla Nuevamente D4 Caballo F6 Caballo F3 C6 Alfil G5 C5 E3 C por D4 E por D4 Alfil E7 Caballo Db a D2 D6 C3 Caballo Db a D7 Alfil D3 Y B6 Caballo C4 Alfil B7 Dama E2 Dama C7 Enroque corto Y enroque corto Hasta aquí Torre E1 Torre E8 Torre D1 Y caballo F8 Una posición Bastante tranquila Donde ya habíamos comentado Las ventajas Esta jugada interesante Alfil C1 Y caballo D5 Para meter el caballo A G5 Y B5 Aquí dijimos Que única Caballo A3 Para no perder el caballo Y B4 Peón por peón Caballo por peón Y entra la dama Con todo su veneno Aquí primero nos comemos Al caballo Después nos comemos A un alfil Pero vean Entra la torre Jugada buenísima De Lasker Y B4 Buenísima De Carlos Torre No puede tomar ese peón Y sigue presionando Y buenísima De Carlos Torre Ahora sí Ataca el alfil clavado Y entra el caballo Que recuperaría Que recuperaría La pieza Al comerse Al dar doblete Y comerse al alfil Un segundo Esa era una línea Que no La dama se mueve A D5 Y el caballo Ataca a la dama La dama se mantiene En la quinta fila Clavando al alfil Y sacrificio de dama Dama por dama Torre por G7 Jaque Rey H8 Torre F7 Jaque Rey G8 Torre G7 Jaque Rey H8 Torre por B7 Jaque Rey G8 Torre B7 Jaque Rey H8 Y torre H5 Y nos comemos la dama Y bueno Aquí ya vimos Cómo gana La partida Carlos Torre Bueno Para terminar Les decía Que este tema De molino También se puede hacer Con otras piezas Aquí Vamos a terminar Con esta posición Chequen Cómo Él La posición Quién tiene ventaja Pues bueno Los dos tienen Igual De material Es lo primero Que hay que contar Siempre Las blancas Tienen Todas sus piezas Los dos alfiles Los dos caballos Las dos torres Las negras igual Dos alfiles Dos caballos Dos torres Los dos tienen la dama Y el blanco Tiene seis peones El negro Tiene seis peones Pero El blanco Tiene ventaja De espacio Vean Los peones blancos Que están mucho Más avanzados Están en territorio Negro Y ese peón De la casilla E6 Pues está Bastante peligroso Además de que Quita espacios Los dos reyes Vean Que tienen El enroque Ya abierto El blanco Tiene las casillas Negras Un poco débiles ¿Verdad? Aquí están Estos hoyos Que podría atacar En estos huecos El negro Y el blanco A su vez Tiene Para explotar Los huecos En las casillas blancas Lo que brinca De esta posición Es lo mismo Que en la posición Anterior La dama Negra Está completamente Fuera De los posibles Ataques Tanto para atacar Al rey blanco Como para defender Al rey negro Pues está Muy lejos De la acción Importante En esta partida ¿No? Ella está atacando Por el flanco De dama Cuando podría haber Mucha acción En el flanco De rey Ahora Aquí nos dicen Que no se ve La pantalla Que no se ve No se ve La pantalla No A ver Voy a dejar De compartir Pantalla Y la voy A volver A compartir Un segundito Y bueno Si ya te avisaron Que no se ha podido Veamos Si A ver Compartir Se congeló La imagen A ver Está congelada La imagen En vivo Ok Ahora Quisiera Te dicen Algo Este Ya Allí está El tablero Pero Ahora Nosotros No estamos En el tablero Muy raro Bueno Pues Esperemos Un momentito Dejen ver Si a mí Me están Diciendo Algo Dicen que ya ¿Ya? Sí Ok Ya se ve La pantalla Pero no nos vemos Nosotras Pero si nos Escuchamos Sí Ya Parece que ya A ver Una vez más Comparto Pantalla Y Voy a Compartir Esto Y A ver Si así Listo Ya Bueno Ya estamos Las dos Ya está Todo listo Y ahora Estábamos Terminando Ya la Transmisión Diciéndoles Que La dama Y la torre De B8 Pues están Muy alejados De esta zona ¿Verdad? Y ahora La jugada Que va a hacer El blanco Es Un segundo Es Tratar De aprovechar Las Los huecos Que ha dejado La posición negra Y vean Juega Caballo H4 Esta es una Partida De Alexander Aleking Contra Andy Flechter Una partida Contemporánea La de Carlos Torre Que se jugó En Londres En 1928 Recuerden Que la de Carlos Torre Fue en Moscú En 1924 Bueno Regresamos Aquí A la jugada Blanca Caballo H4 ¿Cuál es la idea? Empezar a presionar ¿Verdad? Por Los huecos Blancos Y atacar A este caballo De E5 Este caballo Parece que es la única Pieza Muy bien colocada Bueno Y el alfil Que está muy bien También De las negras Pero ahora Atacamos Con dos Este caballo Y se abrirían Todas las líneas Blancas ¿Verdad? Ahora Pero esta jugada Tiene un inconveniente Juegan las negras Y ganan algo De material Entonces Como ya Tenemos que terminar Nuestra transmisión Y tenemos solo Unos minutitos Pues ya no va a dar Tiempo de preguntar Juegan alfil A6 Las negras Clavando a la dama Porque cuando la dama Se mueva Nos vamos a comer La torre Todos saben Que el alfil Vale 3 puntos Por su movilidad Y la torre Vale 5 Entonces Con esta jugada Aparentemente ¿Verdad? Ganan calidad Ganan 2 puntos Las negras Pero El blanco Hace una jugada Magistral En este caso Es Alexander Alekin Quien empató Con Carlos Torre ¿Verdad? En aquella época Y llegó a ser También campeón Del mundo Aquí Dama Por E4 Sacrificando La dama Vean que maravilla F Por E4 Comiendo a la dama Y alfil Por E4 Jaque ¿Cuántas opciones Tiene el negro Para quitarse Ese jaque? Evidentemente Solo una Rey H8 Y ahora viene El remolino O la lanzadera Pero con alfil Y caballo Anteriormente La vimos con alfil Y torre Como la aplicó Carlos Torre Pero ahora Alekin La aplica Con alfil Y caballo Le damos un jaque El rey No tiene más Que irse a H7 Caballo Por F8 Jaque Y el rey Se regresa A H8 Caballo G5 Jaque Y única Rey A H7 Y aquí La jugada magistral Si nos sobrara tiempo Esperábamos al público Pero no hay Caballo A E5 Es la mejor de todas Jaque ¿Cuántas opciones Tiene el negro? Solo una Rey H8 Y caballo F7 Mate Entonces regresamos Aquí un poquito Y vemos Como el sacrificio De dama Jaque 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 Y mate ¿Verdad? En la otra Ganamos mucho material Con el rebolino Aquí ganamos La partida Y bueno Pues Fue un placer Estar con ustedes En esta transmisión En vivo Muchas gracias Tere Por estar con nosotros De nada También saludos A todas las personas Que nos mandaron A saludar También a tía Astrid Varias personas Gracias ¿Cuándo habrá otra Transmisión? Bueno Estas transmisiones Serán Todos los domingos A las 6 de la tarde La próxima semana Estará Otra chica Seleccionada De la UNAM Y después Otro chico Seleccionado Después un entrenador Etcétera Etcétera Pondremos partidas Pondremos problemas Y pues Esperamos contar Con la presencia De ustedes Insisto El objetivo De esto Pues es saludar A todos los que están Con nosotros Convivir un poco Interactuar en vivo Porque podría ser Una clase grabada Pero preferimos Hacerlo más interactivo Con el público Y pues que Que entretenga A quienes ya saben jugar Los que ya conocían La partida Pues al menos ¿Verdad? Tener La oportunidad De revivir Una partida Como esta Que nos hagan Comentarios Y sugerencias Si quieren ver algo Y bueno Con esto terminamos Todos los domingos A las 6 de la tarde Estaremos aquí En la transmisión En vivo De la dirección De deportes De la UNAM ¿Tere ¿Quieres decir algo? Nada Que los queremos mucho Por seguir aquí Con nosotros Y esperemos que Nos sigamos viendo Perfecto Pues muchísimas gracias A Tere Muchísimas gracias A todos ustedes Y hasta luego Chao ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Gracias por ver el video.